El etíope era un ejemplo de inspiración, aunque todos dijeron que no lo iba a lograr Cuando lees la historia bíblica el etíope era el ministro de finanzas Era el director del departamento de tesoro de la reina Candace, reina de Etiopía Tengo que soñar con algo más, tengo que aspirar a algo más No puede ser que lo que otros dijeron acerca de ti sea más poderoso que lo que Dios declaró sobre tu vida Dios jamás te puso en una subcategoría, Dios siempre te puso en el mismo lugar Eres un hijo, eres una hija de Rey de Reyes y Señor de Señores Y como tal la grandeza es parte de tu legado Dios te puso una estampa, una estampa que nadie te puede quitar Eres un vencedor y eres una vencedora El problema es que no lo has creído No lo has creído